Estamos hablando de un tema muy interesante e importante para todos nosotros, no solo para los periodistas y la prensa, sino para el público, que es la manipulación de la información que se nos ofrece a través de los medios de comunicación, pero también desde las fuentes oficiales. Tú habías dejado una pregunta. Una pregunta en el aire de cómo los periodistas en esta época, con tanta información, pueden verificar, y si realmente se está haciendo ese trabajo, la fuente oficial, para no dejarse llevar de la premura, de dar para luego saber que es un fake news o que tomó de una fuente distorsionada la información real. Pero hace muchos años, yo creo que todavía estaba en la universidad, leí algo que me marcó, de García Márquez, que decía que el palo noticioso no lo daba el primero que daba la información, sino el que la daba mejor. Si tú partes de eso, el tiempo y la premura no es problema para ti. El problema para ti es cumplir lo elemental del quehacer periodístico. ¿Qué es elemental en el quehacer periodístico? La información tú tienes que, primero, verificarla. Contrastarla. Contrastarla. Hay un tipo de información que te la da la diversidad de fuentes. Es hacer su tarea como periodista. Por eso... Se está haciendo, Monero. Sí, claro que sí. Los medios periodísticos... Los medios serios. Los medios periodísticos... Exacto. Bueno, si son medios periodísticos, son serios. Si son periodísticos. Si no son serios, son otra cosa. Son otra cosa que no periodístico. Porque hay muchos medios de comunicación digitales que... Pero hay medios periodísticos y no necesariamente son serios. Yo creo que si son... No responden, corresponden a ellos. O sea, ser periodista no me hace seria. Exacto. No. No, para nada. Y ser un medio periodístico no te hace... O haces periodismo o haces otra cosa. Bueno, no, pero hay gente que pasa por periodista. ¿Por la gente que es periodista? Porque este es un... Porque lo que pasa es que, por ejemplo, perdona, la manipulación, lo que pasa es... No, la manipulación se ejerce desde la información. O sea, ¿se puede manipular a sabiendas y con conocimientos? Bueno, será mal periodismo. Exacto. Pero evidentemente ese es uno de los tipos de manipulación. Exacto. Hay que ponerle la apellida. La palabra, la manipulación de las palabras, los silencios de lo que a la gente le importa... Los silencios. Exacto. Es parte de esa manipulación. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de ser medio periodístico, ser periodista, no nos hace ajenos a la posibilidad de sucumbir e incluso de intentar en algún modo manipular. Mira, las cosas en el periodismo... De hecho se hace en muchos medios de comunicación aquí. Manipular. El periodismo... Yo soy un defensor de la técnica. De la técnica. Jurista. No, no, de la técnica periodística, porque tú puedes tener el periodismo, el origen del periodismo ideológico, señores, ojo. El origen del periodismo en Inglaterra en el siglo XVI, como nosotros lo conocemos hoy, es meramente ideológico y tenía una correspondencia directa a los partidos políticos. O sea... Cada partido tenía su periodismo. A los conservadores y a los liberales. O sea, que tampoco nos rejemos la vestidura por el sesgo ideológico del periodismo. De los noticieros, del periodista, de los periódicos... Ideológico. Pero debe ser así. Pero que para mí eso no sería necesariamente una manipulación. Manipulación es hacerle creer a la víctima que es responsable de lo que pasa. Por eso es que digo que no... Hago la aclaración de que el periodismo es ideológico. La ideología no le quita seriedad al quehacer periodístico. Como muchas veces se quiere hacer ver. Y hablábamos ahorita fuera del aire. Que muchas veces cuando se hace una denuncia quieren desmeritar a quien sirve de instrumento para hacer pública la denuncia diciendo... Ah, no, pero ¿por qué fulanito pertenece a participación ciudadana? O sea, no importa lo que diga... Y es pro-haitiano. Por el hecho de que esa etiqueta es parte de la manipulación. Hay una etiqueta que se utiliza muchísimo para los periodistas serios y la estoy viendo con cada vez más frecuencia. No de gente, yo creo que intencional. No se le puede hacer caso porque ese es pro-haitiano, ese es pro-ideología de género, ese es pro-ONU, ese es pro-unificación de la isla, etc., etc., etc. Ah, pero ¿para qué? Y viceversa, porque a mí me dicen mucho que yo soy de la ultraderecha y que yo soy de la iglesia, también de lado y lado. Sí, lo que pasa es que cuando se pone una etiqueta, se le pone una etiqueta, es invalidar la palabra, es invalidar lo que se da, se busca invalidar la palabra. Y es importante que la gente que está en su casa note que lo importante aquí es que la información que le llegue a usted sea, en la medida de lo posible, lo más veraz y acertada posible. Entonces, le ponen impedimento para que la gente no reciba la información adecuada. Porque recordemos que estamos hablando de manipulación de la información, y la información es trascendental e importante, que es la que lleva a la gente a decidir de forma correcta. Cuando tú tienes una información incorrecta, tú decides de modo incorrecto. Estamos hablando de que en democracia es fundamental, por eso los medios de comunicación tienen una labor que, aunque privada, tiene una vocación pública, porque la información es esencial en democracia. Y entonces nosotros encontramos manipulaciones de todos los órdenes. Entonces, yo invitaría a la gente a que busquen a Chomsky, que tiene los 10 modos de manipulación, que desde mi punto de vista plantea, temas como la distracción, por ejemplo. Total. Enumera alguno de ellos. Bueno, yo te puedo enumerar porque lo tenía. La estrategia de la distracción te hace pensar en cosas que no son relevantes. Si le preguntamos a cualquiera de los jóvenes que están aquí, probablemente, ¿qué parte de su cuerpo tiene asegurado Jennifer López? Ellos lo saben, pero probablemente no sepan cuánto dinero tienen en la AFP de ellos. O sea, la información que deberían saber es la suya, no esa. Crear problemas y después ofrecer soluciones, él lo citaba como uno. Eso ocurre, por ejemplo, ocurría con la Policía Nacional. Se dice que cada vez que viene, que buscan un cambio de policía, un crimen grande, la estrategia de la manipulación, informativa, porque dicen, ese jefe no sirve para nada, y lo cambian. Y déjame decirte que hay un jefe de policía, un jefe de policía que lo decía a diario libre, en la investigación que realizó, que eso se hace. Y, por ejemplo, dirigirse al público como si el público fuera inécto. A mí hay uno de los aspectos que dice él, que me llama la atención, es manejar al público en la ignorancia y la mediocridad. Promover y hacerle creer al público que lo que está de moda es ser estúpido, vulgar e inculto. Exactamente. O sea, llegas a pensar que eso es el dominio, que eso es lo que hay. Sí. Ok. Por esnovismo. Por lo que sea, es parte de la manipulación. Vamos a hablar de otra cosa que no es manipulación, pero que sí es el fin interior de eso, que es el control de la información, o la centralización de esa información. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, en momentos importantes de la vida nacional, donde han ocurrido hechos trascendentes, como en el caso del atentado donde fue víctima David Ortiz, o del que fue víctima David Ortiz, que aún todavía no sabemos si fue para David Ortiz, si realmente el tal Víctor Hugo, etc. No tenemos la información clara de lo que ocurrió ese día. Y luego, lo último es con lo de César el Abusador. Una rueda de prensa se anuncia un día en un lugar, en la Policía Nacional, horas pasan y luego se cambia a la Procuraduría. Luego, ahora, recientemente, nos pasó lo mismo también, que estábamos pendientes de la rueda de prensa, la DNCD, y luego, de repente, se cambia a la Procuraduría. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido y también con la información que se ofrece de parte de las diferentes fiscalías y todo que tiene que pasar por la Procuraduría ahora? Mira, uno de los indicativos que te dan, que tú tienes para saber cuándo una democracia es una buena democracia, o no lo es, es cómo fluye la información. En las democracias maduras, la información fluye rápido y fácil. Donde la democracia es imperfecta, la información fluye como cuando corre Félix Sánchez, que es saltando obstáculos. Uno como periodista, cuando uno descubre eso, uno tiene que saltar esos obstáculos, porque el trabajo de uno es buscar la información. Pero, en otras naciones, por ejemplo, tú mencionaste el caso de, me voy con César el Abusador. Sí. Me voy con César el Abusador. Aquí dieron una rueda de prensa y dijeron inexactitudes y mentiras, que son dos cosas distintas. Aquí se mintió, y se mintió a propósito. Adrede. 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 Yo sé cómo funciona el flujo de información de Estados Unidos, cuando aquí estaban dando muchas cosas, yo recurrí a los mecanismos de información de Estados Unidos, que todo lo que no es seguridad nacional, si tú vas a la institución adecuada, te lo dan y te lo mandan como si nada. Eso mismo ocurrió en este caso. Nosotros empezamos a tocar las puertas que teníamos que tocar fuera del país. Pero fíjate cómo estamos tan acostumbrados a que sea así, que cuando vemos al general de Colombia, dando tantas informaciones, hasta nos sorprendemos, que hombres tan abiertos. Y sobre todo sin tanto bulto. O sea, tranquilo, suave, sin todo eso, custodia. Porque eso es, es aparataje, que parte aquí de... Mucha banderita detrás. Pero que resulta que en esas democracias, el funcionario público que le miente a la población, sufre consecuencias. Aquí no. Bueno, lo vimos en el caso de Miriam Germán, por ejemplo. ¿Qué pasó, por ejemplo, por qué fuera que le iban a hacer el juicio político a Bill Clinton? Mucha gente no ha caído en cuenta. Por haber mentido bajo juramento. Por haber mentido bajo juramento. Fue por perjurio que a Bill Clinton le iba a hacer un juicio político. Que finalmente no se lo hicieron porque los legisladores no votaron por los partidos, sino votaron por lo que sus representados querían. Ese es un país muy desarrollado. Bueno, lo que pasa es que aquí no está con ser el perjurio. Muy institucionalizado. Ahí se quitan presidentes por estar escuchando. Ahí caen presidentes. Un periódico tumba a un presidente. ¿Tú te imaginas? Tú hubieras sido un juicio. Para darle paso a... En el tuyo, en el Watergate, la dirección. Que cómo fluye la información en un país te dice qué tipo de democracia se vive en ese país. En las grandes democracias las informaciones fluyen y tú tienes cómo llegar a las fuentes oficiales sin mayores dificultades. A mí me parece que, ya que mencionas el caso de César el abusador, que es bien puntual, en el fondo está vender como éxito lo que en realidad es un fracaso. Esa es otra manipulación de la información también. Sí, básicamente. O sea, por encima incluso de las anécdotas puntuales del caso, de lo que está ocurriendo, lo que tienes es que tienes a un narcotraficante que en República Dominicana, durante decenas de años, estuvo operando de manera libre, que iba, que estaba abiertamente, que iba a sitios públicos, que era dueño de la noche en Santo Domingo y el Distrito Nacional, y que nadie se enteró. Obviamente, lo que debería ser la autoridad es una culpa en el sentido de decir, estamos investigando cómo era posible que nosotros que tenemos seguridad del Estado, tenemos organismos que se dedican a vigilar, escuchamos a todo el mundo porque todos los políticos dicen que le están escuchando sus teléfonos. Y resulta, no todo el que diga algo, entonces resulta que este señor no. Entonces, en definitiva, a mí, al margen de incluso cómo lo arrestan, cómo lo toman, lo que van a hacer, el gran fracaso es que el aparato que tiene este país no es capaz de determinar a tiempo, hasta que no le pide a Estados Unidos, que hay un tipo que se pasea impunemente con dinero del narcotráfico. ¿Pero tú crees que eso es que no podía o que no sabía? No, que hay complicidades, lo que está claro, y es parte del fracaso también, es que las complicidades que hicieron posible el sostenimiento de esta cosa se mantengan incólumes. Exactamente. Y entonces salen al país y le dicen, oh, tenemos un éxito. No pasa nada. En mi pueblo, cuando tú eres muy exitoso, tú contratas un grupo de palos y haces una fiesta. Sí. Entonces, tendrían que contratar un grupo y hacer una fiesta de palos porque ya pasaron. O sea, no se concibe, el gran fracaso es que Figueroa Agosto iba a los restaurantes aquí, de este país que andaba libre, con escorta de coronales activos. Exacto, que Quirino lo mismo y que este señor también. Y en los tres casos... Y sabe Dios cuántos más andan por ahí. Exacto, entonces, hasta que Estados Unidos no dice, a mí me interesa ese, quiere decir que pueden operar impunemente. Exacto, hasta que Estados Unidos no dice muchas cosas, hay cosas que pasan. Porque hasta que no hace una llamada, tampoco se paró la reflexión. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, manipulación de la información, manipulación info, ENM es el hashtag que estamos debatiendo en la mesa para sus comentarios. ¡Gracias!